Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi competencia es rebosar Y al llegar la media noche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Medellín, que lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi competencia es rebosar Y al llegar la media noche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte